La esperanza que tenemos muchísimos de los fans es poder ver a las dos potencias mundiales que vendría siendo el universo cinematográfico de Marvel y Sony Pictures, unirse para convertir todo ese universo en algo completamente impresionante. Bueno amigos, habíamos notado en ocasiones anteriores que estábamos pidiendo a gritos la presencia del hombre araña dentro del universo cinematográfico de Marvel y que pudiera convivir con los Vengadores. Y bueno, este sueño por fin pudo hacerse realidad. Pero ahora, el siguiente sueño de todos los fans es poder ver a Morbius, poder ver a Venom, poder ver a Carnage, poder ver a muchos de los muchos personajes dentro del universo cinematográfico de Marvel. Todos estos antihéroes podrían integrarse ya en futuras películas a este universo y bueno, vamos a hablar acerca de estos detalles a continuación. Así que, ajusta tus superpoderes y acompáñame en el siguiente video. Sucede que Sony posiblemente estaría en negociaciones con Marvel Studios para tener crossovers del universo cinematográfico de Sony y el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, esto quiere decir que posiblemente veamos a Carnage, a Venom, a Morbius, a todos estos grupos de personajes dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ahora, tal cual como sucedió con Spider-Man, posiblemente estos, bueno, en este caso Venom, que es un antihéroe, podría unirse a o podría estar en conflicto con los Vengadores. No sabemos si de alguna u otra manera podría incorporarse dentro de la agrupación, pero en el caso de los otros personajes, estaría demasiado brutal ver una pelea de todos estos simbiontes en contra de solamente Spider-Man. Acabaría completamente destrozado o incluso también si se llega a añadir algún personaje del universo cinematográfico de Marvel, ya puede ser alguno de la agrupación de los Vengadores o otro personaje que bueno, puede apoyar a nuestro querido amigo Arácnido a combatir una pelea en contra de estos siniestros. Por supuesto, cabe resaltar un dato sumamente interesante, y esto por si no lo sabías, bueno, cuando se hizo el trato de Marvel con Sony para poder compartir a nuestro querido amigo Arácnido, también se dice que se habló acerca de que Marvel Studios tuviera control acerca de algunos de los proyectos de Sony, esto tomando en cuenta pues de que las películas de Sony ahora podrían formar parte oficialmente dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, esto es algo que Sony quería desde un principio. Bueno, este rumor sería la unión de dos potencias, como les comentaba al comienzo de este video. De un lado tendremos a Marvel y del otro lado tendremos a Sony, pero estos dos trabajarán en conjunto para poder llevar a cabo un solo universo cinematográfico de Marvel. Bueno, ¿cómo va a comenzar todo esto? Sabemos que está por venir la película de Morbius, que bueno, se ha interpretado por el actor de Jared Leto, y en esta película ya habían corrido muchos rumores que vamos a encontrar referencias a Spider-Man y a JJ Jameson. Dentro de esta película veremos carteles, veremos carteles de Spider-Man desaparecido, veremos a JJ Jameson pidiendo la cabeza de Spider-Man, como siempre ha sido, entre muchas otras cosas más. Entonces, esta película ocasionaría la entrada de Sony al universo de Marvel para poder compartir ya a los personajes, a los enemigos, villanos, antihéroes que Sony tiene en conjunto para poder enfrentar a alguna entidad que se acerque a la Tierra a crear el caos. Bueno, si te gustó este video regálame un gran matrimonio arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te he hablado tu último amigo y sin nada más por el momento, soy Wiltur, hasta la próxima. ¡Gracias!